Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que mirar la caducidad de este mundo para ver la novedad de lo que nos espera en Cristo. Tenemos que abrir los ojos ante las derrotas para contemplar la victoria. Tenemos que pasar por la muerte para renacer a la vida. Mis queridos hermanos, seremos juzgados por nuestras obras, por lo tanto, por nuestro amor. Seamos señales de vida por nuestras obras y no señales de muerte por nuestra apatía y omisión ante la urgencia del cielo nuevo por una tierra nueva de fraternidad. Estar atentos a las señales de la presencia del reino. Mis queridos hermanos, no hay que desesperarse ante lo que pasa, sino hay que discernir. Hay que buscar lo que nos quiere decir el Señor. Sí, tenemos que buscar el para qué de los acontecimientos. No el por qué sucede esto, sino para qué. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos pide el Señor? Mis queridos hermanos, todo nos tiene que llevar al rumbo, es decir, el proceso del actuar de Dios en la historia. Su palabra se cumplirá en el tiempo de Dios, no a nuestra manera ni a nuestro tiempo. A nosotros nos toca vivir en la esperanza, siempre con una mirada de fe en lo que acontece, para buscar la voluntad de Dios. Así vivir con un corazón vigilante en el amor. Siempre hay que vivir con la actitud de que el reino de Dios está cerca, está con nosotros. Por esto, la vigilancia amorosa y la apertura interior para descubrir y aceptar la presencia actuante del Señor en los acontecimientos de nuestra historia, son indispensables en la construcción del reino que se concretiza en esas actitudes de justicia, paz y amor en lo ordinario de la vida. Mis queridos hermanos, dígamosle al Señor, ayúdanos a querer lo que tú quieres. Bendiciones.